¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Hoy os hablaré un poco sobre lo que es la personalización de la barra de notificaciones en Android. Si habéis entrado en este vídeo buscando cómo cambiar lo que es en sí la barra y su desplegamiento, cómo hacer que se vea transparente, cómo tener estos iconos azules, ya os avanzo que no hay ningún modo, es decir, hay una aplicación en la tienda pero es súper cuta y no funciona. El único modo para cambiarlo que es visualmente al aspecto general de la barra de notificaciones es haciéndole primero el root a vuestro teléfono con Android, si no lo sabéis aquí os dejo un vídeo y para luego tener acceso a cambiar lo que es la ROM, es decir, el sistema operativo. Por ejemplo podéis ponerle CyanogenMod que trae estos colores así como de los Nexus como el Android puro. Aunque para las ROMs tipo CyanogenMod en la tienda hay muchísimos temas que cambian en lo que son todos los colores iconos de la barra de notificaciones. Si lo que queréis es conseguir una barra en vuestra barra de notificaciones la cual tenga los toggles, es decir, iconos que al pincharlos activamos o desactivamos ciertos ajustes, hoy os enseñaré cómo se hacen. Para ello vamos a la Play Store y nos descargamos una aplicación que se llama Notification Toggle. Ahí lo podéis tener escrito. Entonces es una aplicación que es gratuita y que la verdad es muy buena. Y hoy os enseñaré algunos puntos fuertes y sobre todo cómo configurarla. Una vez lo abrimos nos trae a esta página así que pasamos a la derecha y aquí tendremos una gran cantidad de ajustes que podéis ver y lo recomendado es escoger 5, es decir, podéis escoger más pero queda como muy apretado todo y con 4 queda como un poco desaprovechado, con 5 queda bien. Os recomiendo que pongáis los 5 que más os gusten, sobre todo el cuadrado de la izquierda que es el que aparezca aquí en la barra de notificaciones. Entonces yo por ejemplo recomiendo el Wi-Fi, el Bluetooth, el brillo, la rotación automática y la linterna de vuestro teléfono. Si no tiene linterna pues cualquier otra, GPS, el tanto por ciento de batería... Entonces una cosa bastante buena es que podemos agregarle aplicaciones a lo que es la barra de notificaciones. Por ejemplo lo voy a poner, si me deja, el Apolo, que es la... vale, lo he puesto tres veces. El Apolo que es mi reproductor de música. Entonces una vez lo tenemos, aquí ya nos aparece y al hacer clic nos trae a la aplicación. Entonces esto hace que la aplicación no sea solo para activar y desactivar ajustes sino como un método para ir directamente a nuestras aplicaciones favoritas. Entonces si accedemos al...